Le abrazo gigante y fraternal como siempre de poder acompañarlos en nuestra transmisión desde la Villa Deportivo, como absolutamente siempre presentes en todo lo que va a ser la campaña de este Belgrano de local, con un Belgrano que venía manteniendo un invicto y que sin embargo el sábado pasado cayó frente a Chaco Forever y que hoy necesita levantar cabeza en este miércoles repleto que vamos a vivir en el Julio César Villagra y en donde ya con formación confirmada tenemos un elenco de Guillermo Farré que de a poquito se va preparando para lo que va a ser su encuentro frente a Santelmo el elenco entonces de Guillermo Farré que va a parar de la siguiente manera con Losa del arco, una línea de 4 al fondo con Barinaga, Rébola, Novarete y Ochoa 3 al medio, Longo, Zapel y Minio, los 3 de arriba el ataque ofensivo por lo menos en esta noche para el elenco de Guillermo Farré, van a ser sus viales Comba y Vegetti los 11 que ha seleccionado finalmente y en donde en esta noche de miércoles vamos a estar acompañando por supuesto con el relato de todo este partido viendo de a poquete y también viviendo lo que son la semana de los 117 años de Belgrano feliz cumpleaños por supuesto el club y absoluto apoyo por parte de todos que hemos tenido en esta semana acompañando no solamente lo que es el fútbol sino también lo que va a ser su pasantía el próximo lunes en la competencia de fútbol virtual que se va a vivir por el canal de eSports Córdoba en donde también vamos a estar presentes como siempre vemos un clima realmente repleto aquí en el estadio en el gigante de Alberdi en los alrededores y en las afueras ya se está palpitando lo que va a ser este tremendo encuentro y ya apenas tengamos formaciones confirmadas de lo que es Santelmo y apenas se vengan los equipos a la cancha van a arrancar así y de esta forma los primeros 45 minutos y ahora sigue con lo que ya son formaciones confirmadas por parte de los ambos elencos ya tenemos los 11 de Guille Farrell ya tenemos los 11 del elenco visitante que va a estar visitando por supuesto aquí el estadio gigante de Alberdi Sultani Larco, Tomisic, Romat, Hertel, Marisic, Toledo, Zulita López, Fernández, Nahuel y Cañete los 11 de Santelmo preparados un poquito de ambiente de fondo un miércoles por la noche con un gigante de Alberdi realmente repleto, falta un poquitito para que desborde pero todavía hay tiempo hasta el comienzo del partido las glorias de Belgrano presiden señaladas por la voz del estadio en cualquier momento se van a ir los elencos precisamente Santelmo no se fue, falta nomás que se reactiva el grano del terreno de juego para ya comenzar y cerrar de a poquito lo que es este clima de previa y arrancar con los primeros 45 por supuesto también con todo el aporte del Rasta que va a estar acompañando del otro lado con las imágenes saludo grande para él y para Manu que está del otro lado haciendo nada de la vuelta y subiendo los videos en lo que va a ser esta previa y este recibimiento realmente bárbaro que va a tener Belgrano esta noche se levantó un pinto bárbaro aquí en Alberdi me parece que hoy hay clima de partido épico Rasta buscando lo que puede llegar a ser otro la victoria de Belgrano en el torneo canta y canta la gente aquí en Alberdi de a poquito se nos acaba el clima de previa de a poquito se nos viene el partido parece que bajo una intensa lluvia van a comenzar los primeros 45 en una noche de miércoles complicada que se nos va a venir que se nos va a venir rasta voy a la gente no sabe donde vamos a terminar que sea realmente que sea realmente lo que yo quiera Que se nos va a venir que se nos va a venir que se nos va a venir ¡Gracias! 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 En una noche extraña De miércoles Día anterior al feriado Acompañando, por supuesto A Belgrano, que va a ser otra de la fecha De esta primera vez nacional Buscando el sueño de poder volver a la primera división Esperamos confirmaciones Esperamos los 10 minutos Y en cualquier momento arranca la primera parte Ahora sí, se nos acabó la previa Comienzan a salir los últimos a la cancha Aparece el elenco de San Telmo Servidos particulares por Ferpe de la gente de verano Ahora esperando a su equipo San Telmo, vestido con su presenta titular Vestido de azul y negro Levanta los brazos de la cancha En esta noche de bien, en toda esta noche En donde vieron y tienen que salir a sacar chapa Para seguir, o intentar seguir en lo más alto de esta primera vez nacional El sábado pasó un tres pie Pero que sin embargo hoy en elenco Dirigido táctivamente por Guillermo Farré Va a intentar remediar Se debe venir a la cancha de Belano La foto de Belano Para que tengo visitante Estoy hablando de San Telmo El viento que no nos da respiro desde acá arriba Creo que va a ser una noche complicada Donde Belano me parece Debería de empezar atacándose al sector izquierdo Por una cuestión de inconveniencia más que todo Canta y canta la gente aquí En el gigante de Alberti Una vez acompañando y ahora sí Aparece, aparece, aparece Belgrano El festejo de toda la gente Acompañando otra vez al piloto No importa temporal No importa marea salta No importa absolutamente nada ¿Por qué? Porque juega Belgrano Ya apareció el sábado Luego la ventana Los primeros subió Los vegetis y comba Los once del elenco de Farré Que se han preparado Los héroes y verteros Que vienen a intentar Llevarse los tres puntos La foto protocolar El calido de la gente Para un barrio al verde Que está absolutamente preparado Para lo que se le va a venir Es un verdadero honor Puede hacer de un gusto Poder acompañar otra vez a Belgrano Aquí en su casa La foto protocolar Los últimos indicativos Y ya se nos vienen Derecho a los primeros 45 De este encuentro Se nos terminó la playa de Barra Van a ganar el partido Vamos a ver Me parece que es Cañete Desde la mitad de la cancha Círculo central Van a arrancar los primeros 45 Vamos a ver Santelmo Sector izquierdo de la cancha Belgrano que finalmente Va a ser favorecido Porque son esta primera parte Pero el segundo Y ahora tranquilamente Perfecto Los últimos indicativos Se nos va a venir Desde el comienzo del encuentro Parado cerca de la pelota Lo tenemos a López y a Cañete Que nos van a mover De la mitad de la cancha Primero 45 Buscando remontar Buscando volver a ganar Belgrano en su casa Está todo absolutamente listo Van a arrancar los primeros 45 De esta forma Todos los protagonistas preparados Ahora si mueve Santelmo Arranca los primeros 45 Lo vivís Por la Villa Deportiva Relatos de Bruno Bono Va a salir rápidamente Desde el fondo El elco visitante Tocando de abajo Román Tira la bocha en larga Acompaña ahora Desde el otro sector Pelota a la mitad de la cancha Para López No lo encuentra Para nadie Recuperación Para el Colo Barinaga Va a sacar Transreposición manual Tocando con Santilongo Colo Barinaga El enganche de Barinaga No va a poder pasar A favor Del elenco visitante La cercanía De la línea De la mitad de la cancha Va a mover El elenco visitante En una noche complicada Mueve rápidamente Santelmo Pelota para López Intenta ganar de cabeza No va a encontrar nadie Brunito Saperi Que se desmarca Le encuentra Ochoa Ochoa que toca Rápidamente Para Minio Minio para Susbiele Nuevamente para Minio Ahí la tiene Mariano El rodeo de Minio Doblemente Levanta la cabeza Minio Toca hacia atrás Santilongo Cambia la bocha Para el Colo Barinaga Lo tiene muy pero que muy Descerca Brunito Saperi Por eso toca con él Nuevamente para el Colo Con el envío largo Buscándose adelante Al propio Comba Estaba en posición adelantada No va a valer nada Va a salir Santilongo Desde el fondo Nuevamente Esta reposición manual Ahora sector derecho Va a tocar Begrano Brunito Saperi Le va a encontrar ese sector Cercanía del círculo De la mitad de la cancha No va Varetti Va para Axel Ochoa Toca el gordo Para Magno Minio Ahí está el nuevo 10 De Begrano Revuelo de Minio La aprieta hacia adelante No va a encontrar Absolutamente nadie Se replega Santilongo Desde el fondo Tocando el arco Que va a defender Sultani Sultani con el envío Largo No lo ha ganado por poco Pablo Varetti El cabezazo hacia arriba La va a recuperar Longo Sobrevuelo el cielo De Alberti No tiene dominador Claro Intentaba López No va a encontrar a nadie Recae sobre los pies De Ochoa Toca ahora Longo Hacia arriba Para Subieles Se viene el tanque Vegetti con tiempo Y con espacio Nuevamente la pelota Para Ochoa Ahí está Se toca el 4 Para Minio Minio Y otro pase No va a llegar Absolutamente nadie Sale Santelmos Del fondo Recuperación por parte De Ochoa Pelea Minio Que la gana Y guarda Que está buena Y se va Belgrano ¿Por qué no pensarlo? El centro de Minio Que pasa No encuentra nadie Con la balinaga Intentaba Belgrano Recuperación En la mitad de la cancha La tiene Brunito Sapelli Toca nuevamente Para Juan Balinaga Balinaga Con el centro Buscando el cabezazo Lo encuentra nadie Abrazado Va a terminar Me parece Ganando un córner El primero del encuentro El primero a favor De Belgrano Está prendido Se enciende la gente Se encienden también Las alarmas En el arco de Sultani Buscando el primero A Belgrano Estalba un poquitito El viento En esta noche De miércoles Hasta el momento Belgrano cero Santelmos cero Primeros minutos De juego Va a venir al centro Primero A favor Desde el córner El sector izquierdo Buscando el primero Para Belgrano Va absolutamente Toda la división Panzer Va absolutamente Todo el ataque Buscando el primero De cabeza Lo veo Compa parado Frente de la pelota Y finalmente Se va a volver Pero va a venir el centro Indicaciones del árbitro Buscando el primero Todo listo Todo preparado Se enciende Las gargantas Da poco Viene el centro Pelota hacia el fondo No Va a salir Sultani Ahora desde el fondo Para Santelmo Vuelta de San Peli Toque Con Suma Tranquilidad En el fondo La tira rebola Hace para Diego Robaretti Axel Ochoa Toca para Minio Compa Parecía perder la pelota Finalmente no Cercanía de la mitad De la cancha Sobre vuelo de Compa El toque de Axel Ochoa No va a llegar Absolutamente nadie Va y pelea Vejeti Los pies del Sultani Que manda la bocha afuera La susceptible Elengo Visitantes Aprovechar el momento Tirar el ganchazo Mariano Minio Con el cambio de frente Le espera el colo Vanilaga Con un otro Pase es el medio No va a encontrar Absolutamente nadie Le intenta pelear López en ese sector No recupera Santelmo Mariano Minio Otra vez para Ochoa Se desmarca Ochoa El centro de Ochoa No va a encontrar Nadie No se fue la pelota Ochoa con el pase Corto para Compa Había falta La gente lo pedía adentro Va a tener Un tiro libre En posición ofensiva El elenco Dirigido tácticamente Por Guillermo Farré Se van a ir al centro Para Belgrano Parado frente a la pelota Lo tengo Axel Ochoa Muy en su cercanía Está Mariano Minio Muy lejos Para probar al arco Pero si para buscar un centro Y lo que sería el primero 0 por 0 Belgrano y Santelmo Levanta las manos Ochoa Buscando el cabezazo En línea de fondo Va a venir el centro De Ochoa Buscando el cabezazo Que va No encontraba nadie Sobrevuela por esa zona Otra vez la pelota Para el medio Tocala para atrás Va el Colo Varinaga Se enredó Con esa pelota Subieles Que todavía la tiene Ahí está Joaquín Intentando ganar el corner No lo va a encontrar Toque en corto Para Varinaga Se le fue la pelota Hacia atrás Colo Varinaga Otro centro No va a encontrar a nadie Sale Belgrano Ahora de la mitad Toque para Bruno Sapelli Ahí se encuentra Subieles Subieles hacia atrás Bocha para Santilongo Sale Belgrano Desde abajo La vuelta con el físico Toca para Juan Varinaga Y la tira el Colo Mitad de la cancha Toca rápidamente para Comba Mariano Minio Bocha para Varinaga A ver si llega el Colo La tiene Varinaga Enganche excelente Para que se venga Nomás Belgrano Guarda que está buena Ese entonces atrás No la podía recuperar Begetti Todavía queda cerca del área La tiene Comba Para el centro Buscando el cabezazo Otra vez hacia el medio Juan Varinaga Que la aguanta Intentando ganar el corner No va a encontrar a nadie Se va por línea del costado Otra chance más ¿Y cuántas más van? Para Belgrano Que intenta buscar el primero Cero por cero Cerrano del juego Otra vez para el lateral Va a sacar el colo Se acerca Minio También Brunito Sapelli Toque para Mariano Minio Con falta me parece Finalmente con Otro saque lateral No pueden salir Desde la línea del costado Cerrano del juego Volta para Bruno Sapelli La pérdida Sapelli Recuperación para Santelmo Que ese viernes El bochazo largo Esperando la imperfección Desde el fondo Atento Robaretti Toca a Rebola Hacia adelante Bruno Sapelli Marinaga Nuevamente va Rebola Se repliega Santelmo Intenta atacar a Belgrano Bocha para Susbieles Que intenta mandar ese cabezazo Es el centro La posición adelantada Sale Santelmo del fondo Va a sacar Axel Ochoa Va a estar muy cerca El propio Joaquín Susbieles Finalmente termina Derivándose atrás Toca el loco rápidamente Con Rebola A Alejandro Se toma un tiempo Toca con Mariano Minio Con suma tranquilidad El elenco de Dito Moffarra Intentando salir Desde el fondo Bocha hacia arriba Para que se venga Por el costado No hay offside Centro de Susbieles Para la cabeza de Vegetti Y no encontraba a nadie Sale Marisich Desde el fondo La recuperación de Comba Dice que es a favor De Belgrano Tiene que sacar rápido Ranú del juego Con Bruno Sapelli Finalmente El daño A Ferrerito lo trae De su decisión Es a favor de Santelmo Sale Santelmo Desde el fondo Tocando rápidamente La verdad Para Fernández Mitad de la cancha Intentando demostrar Un poquito más del juego Ahí es a donde aparece Zurita Tocándose en el ante Nuevamente para Fernández Y se vio de Santelmo El enganche de Fernández La falta Uy Cayó muy mal Longo Cayó muy Pero que muy mal Longo Por la cara Me parece Se le terminó El partido Longo Boca de dolor Aquí hacia abajo Cuidado Se está tomando Su tobillo izquierdo Viendo Se puede pisar Fue con los tapones De lleno El propio Jugador Fernández Finalmente Se levanta Santilongo Ya se recuperó Con las moscas Parecía Que era para mayores Sale Begrano Desde el fondo Ahora Cero por cero Frente a Santelmo Aquí en el gigante El gigante de Valverde Buscando otra más Tocó Para Mariano Minio Rápido Tiene que sacar El lateral Comba Había dos pelotas Ahora sí Cerranó del juego Boca para Minio La tiene Sapeli Guarda que está buena Sapeli Al arco Muy pero que muy lejos Igualmente se ganan Los aplausos Muy pero que muy pocos Reclamos Dale Santelmo Del fondo Recuperación para Cañete Por línea de fondo Guarda que se viene Santelmo Intentando buscar el primero Viene el centro No encontraba nadie Va a salirlo ya Desde el arco Rosándolo 35 minutos Se nos consome Esta primera parte Cero para Begrano Cero para Santelmo Mucho más El equipo local Hasta ahora No ha sabido aprovechar Tal vez Lo que ha podido cosechar Ganar o ganar Ese es mi pronto Ese es el objetivo Y para eso Aparece el 08 Tocando para Novaretti Aparece Rebola Marinaga Hacia el medio Brunito Sapeli Que la aguanta Ahí está el número 7 Sapeli con el envío Largo para Pablo Vegetti Guarda que está buena Para que Vegetti Le da el arco Otra jugada importante Sale Santelmo Del fondo Con la posibilidad De la chance dorada Intentando buscar el primero Otro centro más Hacia la cabeza De tantos Que esperan Dentro del área Sobrepasando Los tres cuartos De cancha 0 por 0 El resultado Juan Marinaga Y el otro es Comba Viene el centro De Comba Hacia el medio Que cerca Que pasó El cabezazo De forma increíble Va a salir Santelmo Desde el fondo En este primer tiempo Continuamos 0 por 0 Uno de los que tiene que aparecer Sapeli que se equivoca Desde el fondo Guarda que se viene Cañete Cañete con el enganche No tiene absolutamente Nadie cerca Recuperación En el círculo central Ahora aparece Zurita Deriva la pelota Fernández Con el bochazo largo Buscando la imperfección En el fondo No encuentra nadie La recupera con el físico El pecho de la gente Guarda que se viene Esta bola Se levanta Absolutamente Todo el mundo Sector derecho Va Verano Va a pasar Centro Gol 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 de Verano Gol de Comba El pase al medio Me parecía De sus bienes Estaba en el otro sector De la cancha No se animó A tirarle al medio Apareció Comba Como en otro De los partidos Como en el último Casi por así decirlo Aquí En el gigante De Alberti Puño en alto Se alzan Viven Las banderas celestes Aquí en Alberti Gana Megrano En el primer tiempo Uno por cero Ahora frente a Santelmo Se levanta Toda la gente De Verano No paran de fitejar Gana Megrano Que se enfrenta arriba De super a super En la mitad de cancha Buscando el segundo Ahora Nasi cumple el objetivo Santirongo Con falta defensiva Sale Santelmo Del medio Cerró uno del juego La recuperación Desde el fondo Sin falta Ahí dice el árbitro Y el árbitro Vale Le reclamaba Al árbitro Queda atendido El propio jugador Comba Ya se va a reponer El autor del único gol De este encuentro Hasta el momento Tres minutos Gana Megrano Tres minutos Tres minutos Tres minutos Miño hacia adelante Estaba en posición Adelantada Va a intentar recuperar Combinada La segunda presencia Termina ganando Bocha Para Bruno Sapey Ahí está El ex auténtico Carlos Paz Lucas Sapey Llevar Comba Comba hacia atrás Ahora la tiene Comba Para intentar enviar El centro El centro Marilé Contra nadie Se saque de del arco Sale Sultani Primero minuto de juego 1 por 0 Sigue ganando Verano Comba con el centro No intentaba No podía llegar Desde el otro costado Santirongo Es adelante La tiene Joaquín Subieles Otro centro Estaba parado En el lugar Donde tiene que estar Pablo Vegetti Bocha Centrada Bocha para Miño Miño al arco Se acerque Por eso Se dan los aplausos Otra buena chance Por parte de Mariano Sol tormento Continúa ganando 1 por 0 El grano Y el saquete Desde abajo Cerra para Santelmo Toca rápidamente De Gersel Nace la mitad De la cancha Para Toledo Aparece el eje Para Román La tira El número 2 De Santelmo Se delante Para encontrarlo A Fernández La aprieta Al medio Para Zurita Lo encuentra Toledo En la mitad De la cancha Intentaba aparecer La buena Contra Vanady Guarda Que se viene La gente Ahora Vegetti Por arriba Cerra Mía No más Vegetti Cerca del área Inteligente La decisión De Pablo No tuvo suerte Sale Santelmo Nuevamente Desde el fondo No termina De cesar El tormento Continúa ganando Megrano 1 por 0 Se viene Santelmo Ahora con el centro Gol 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 Del elenco De Santelmo Terminó poniendo El empate Se levanta El gigante De Alberti Con todas Las banderas De fondo Hay gol De Santelmo En esta segunda parte Una imperfección Desde el fondo Termina poniendo El 1 por 1 Para Santelmo Pide un poquito Más de calma De toque Guillermo Farré Se acerca El propio jugador Toledo A saludarlo Y aquí Como se puede observar Mientras Se ejecuta Lo que va a hacer El saque De mitad De cancha Con el gol De Santelmo Todas las banderas Por parte De la gente De Vedrano Haciéndole la voz De su equipo Comienza la fiesta Aquí En Barrio Alberti Intentando buscar Tiene que levantarse Vedrano Por eso Tiene la oportunidad Todas las banderas Los puntos artificiales Que hacen Lo que es este empate Parcial Intentar Que sea Rápidamente Este es ese rápido La recuperación De la mitad De cancha Se levanta La gente De verano Baricic con la bocha Hacia adelante Para Luna Una pelota Una pelota Para el medio Con falta Va a terminar Ganando Sale Begrano En el fondo Por otro sector Se manda Diego Novaretti Excelente Marino Borja que está buena Sobrevuela Por aquel sector Y buscando el segundo Viene el centro Muy pelota Muy pasado El cabezazo Y Diego Novaretti Mirá hasta donde Tuvo que venir Novaretti Mirá hasta donde Tuvo que aparecer En el centro Para que vengan No tiene otro Córner El sexto Del partido El quinto Favor del elenco Pirata Tomassetti El encargado De enviar el centro Se acerca también Mariano Minho Vamos a ver Cuén de los dos Termina depositando Otra chance peligrosa Buscando el segundo Uno por uno Empate Y el gigante Va a venir el centro De Mariano Minho Hacia el nivel De fondo De cabezazo Rebola Gol 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 El de Graco Apareció Rebola Uno de los que tenía que aparecer Quien más Si no Desde la saga central Tuvo que aparecer Primero No van a entiendiéndole El córner Y después Rebola Que dice Presente Ganan Belgrano Ahora dos por uno El centro De Mariano Minho El cabezazo Rebola En línea Ahí En la cercanía Del mundo penal Ganan A Belgrano Es una fiesta Alverdi Dos por uno Ahora frente a Santelmo Que aparezca nuevamente Está Cono Vegetti Tras el paso De su vida Le dice que no hay falta La Rovita Tampoco en línea Intenta recuperar Bordegalai No encuentra nadie Sobrevuela por aquel sector Intentando salir Desde el fondo Santelmo En la mitad de la cancha Se presencia Santinoco Hacia atrás El toque de Ulises Sánchez De excelente manera Que toca para El cole Barinaga Joaquín Subieres Uno más Belgrano Hacia atrás Barinaga Toca Para que de frente La gale con el físico Vegetti Reclama una falta Punta falta De la van a ser Vegetti Dice que no el árbitro Toca de un fondo Recuperación Y se va Para el contragolpe Santelmo Recuperación En la mitad de la cancha Se presencia Ulises Sánchez Lo tiene desmarcado Bordegara Y de este sector Tomasetti Tomasetti Tirando el pase Adelante Para que se venga Pablo Vegetti Guarda que está buena Va a venir el centro De Pablo Centro de Pablo Vegetti Cabezaza ¡Gol! 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 El día que llegaba El tercero Mirá que fue el que mandó el centro Pablo Vegetti Puenteca de nuevo Valverde Vamos a ver De qué fue el gol Otro gol Va para Medrano Con un pulso en alto Frente al viento Cuenta bonitamente todo Creo que finalmente Fue de Joaquín Subieles El cántico de la gente De Medrano Gana nuevamente El gol de Joaquín Subieles Dice que ahora Medrano Le está volando Tres por uno Santelmo ¡Cuatro minutos! Maricic hacia adelante Deja pasar de excelente forma La pelota y guarda Que se viene Santelmo Para el medio Bocha para el propio Número 10 Estoy hablando de Lompas Recuperación de Desfondo Reola El autor del segundo gol Para que la aguante Pablo Vegetti Termina mandándola Se anula desde el costado Se nos termina el partido Minuto 86 Se nos consume el tiempo Va a salir Juan Marinaga Desde el costado No se acerca nadie A recibir la pelota No se acerca nadie a recibir la pelota No se acerca nadie a recibir la pelota Tenía desmarcado Pablo Vegetti que se queja Vería el paso hacia arriba Santilongo Rebola Se adelante No va a encontrar a nadie La recubre Maricic No cae Santelmo Uy con una falta Fuerte por parte de Juan Marinaga No se va a terminar Ganando la manila Creo que fue muy Pero que fue muy fuerte Tiene un tiro libre Interesante Para descortar Santelmo No deja salir el árbitro Se lo va el tiempo Minuto 42 Desde la segunda parte Maricic con el centro Gol No encontraba a nadie De pesca losada Dice Gaitino Perdón Hay córner A favor de Santelmo Vamos a ver ahora Desde el costado El séptimo córner Del partido El segundo para Santelmo Lo va a intentar Buscar desde arriba Va a venir Santelmo Buscando El descuento Viene el centro Hacia el medio No despeja a nadie Losada que no estaba atento Se va por línea de fondo Canta y canta La gente de Verano Continúa ganando Dos de tres por uno Pero va el partido 44 Casi marca el cronómetro No termina Boche Hacia atrás Intentaba recuperar Veira La ventura ofensiva Pero no cuatro Rueda de la cercana El círculo Metral de la cancha Toca Toreo Toreo Para arriba Intenta Santelmo Sobrepasando Los tres cuartos De cancha Nuevamente para el lateral Marisic Hacia atrás Recupera Toreo Canta la gente De Verano Así está En este momento El gerante Se va a desprender nuevamente La bandera Que tengo En mi sector derecho Despidiéndose Un poquito Del partido Esta bandera Que nos sirve A acompañar En los momentos De cuarentena Cuando no se podía Venir a la cancha A la gente Que estábamos Aquí en prensa Siempre teníamos presente En nuestro lado derecho Otra bandera La bandera De con Villagra De por medio Recuperación Para Verano Guarda que esta buena Bordega En ahí Es adelante Guarda que no termine Ganando la punciada No va a encontrar a nadie Se sigue Desplomando la bandera Así está la bandera Así está Al Verdi Así está Verano Que se sigue Prendiéndose arriba Y el que vamos a tener Más novedades No solamente Los futbolistas Fico muy pronto Con muchas cosas más Referidas al mundo Belgrano Estar bien atento Al canal de la Villa Deportiva En la mitad de la cancha Recupera Bernardelo Hacia adelante Intenta pelear Belgrano Esa pelota No va a encontrar Absolutamente nadie Se repliega Por línea de fondo Así es como sale Santelmo Aquí continúa el partido El cuarto El cuarto Talconazo hacia atrás Santilongo Bor de Galay No va a llegar Esa pelota Así se vive En al Verdi Y gana Verano 3 por 1 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!